Yo no tengo siete vidas, como los gatos no ves Solo tengo una y media por la salvación de aquel Y aunque a veces tengas ganas de matarme por tener Ya me tocas intenciones, yo lo siento es sin querer Por eso déjate a tu historia, date media vuelta Mira que en la vida no hay tantos problemas Siente el movimiento que te alegra el día Ya no juzgas tanto, gozarte la vida Por eso dejaste de historia, date media vuelta Mira que en la vida no hay tantos problemas Siente el movimiento que te alegra el día Ya no juzgas tanto, gozarte la vida No te prometí nada y sabías que era así Me dijiste no me importa, bueno yo te respondí Ahora me vienes con cuentos para tratar de tenerme Creo que ya es muy tarde ahora, no pienses en retenerme Por eso déjate a tu historia, date media vuelta Mira que en la vida no hay tantos problemas Siente el movimiento que te alegra el día Ya no juzgas tanto, gozarte la vida Por eso dejaste de historia, date media vuelta Mira que en la vida no hay tantos problemas Siente el movimiento que te alegra el día Ya no juzgas tanto, gozarte la vida Mira que a cada lado siente la energía Y deja que la vida te viene de alegría Gozala despacio, no cuente los días Pero simplemente intentas armonía Por eso vívela, deja que el destino te guíe Aleja, interrumbea, baila y sorríe Así que ya tú sabes, cuidao y si te olvidan No le demente, gózate la vida Gózate la vida Oye ¡Gózate la vida, íntima! ¡Gózate la vida, íntima! ¡Gózate la vida, íntima! ¡A год,겠어요! No, compadre, que tú seas tan tenaz Me dijeron que compongo una canción Para aquellos que el amor les atormenta No sé cómo le llego a esta situación Pero tranqui que aquí estoy si se lamenta Si el problema es una traición Tener cuernos no es lo mejor Pon la mano en el corazón Y acepta que esa platica se perdió Mente de parranda Deja esa bala Mente de parranda Te digo que esa platica se perdió Mente de parranda Deja esa bala Mente de parranda Te digo que esa platica se perdió Me contaron que te vieron caminando Y que estabas llorando por las esquinas Y que el cuento te ha dejado desolado Porque el despecho mal llevado Contamina 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 Te digo que esa platica se perdió Contamina 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 Te digo que esa platica se perdió Un traguito pa' quitarte el mal de amor Y un vallenato a las tres de la mañana Sacarán esa espinita que quedó Clavadita y en el fondo de tu alma Clavadita y en el fondo de tu alma Si el problema es una traición En el cuerno no es lo mejor Pon la mano en el corazón Y acepta Que esa platica se perdió Mente de parranda Mente de parranda Mente de parranda Te digo que esa platica se perdió Mente de parranda De calle a salada Mente de parranda Conmigo Que esa platica se perdió Mente de parranda De calle a salada Mente de parranda Te digo que esa platica se perdió Mente de parranda De calle a salada Mente de parranda Conmigo Que esa platica se perdió ¡Bravísimo! ¡Ay, Dios mío! Amparito, querida, hermosa ¡Qué canción! Usted vallenato en esencia Con una fusión interesante, ¿no? Este es una... Lo que he querido componer Es un homenaje al vallenato Pero le he metido Que es el vallenato 2050 ¿Habla por aquí? Aquí, aquí, 2050 2050 Vallenato 2050 2050 Claro, porque tiene Los elementos del vallenato clásico Pero le metimos todo el sonido De ahora De lo que está sonando Y de todo ese sonido urbano Eso suena bien Quiero que cierre los ojos un poquito Porque fuiste parte del equipo De este artista Abriste las alas Y este artista hoy Tiene este mensaje Para ti adelante Hola, ¿cómo estás? Este, Amparo Un abrazo muy especial De verdad que estoy sorprendido Por todo lo que estás haciendo Por la música Ya me lo pide Gracias, gracias Nuestro Carlos vive Nuestro Carlos vive Es algo espectacular Nos conocimos Dimos la vuelta por el mundo Cantando los clásicos de la provincia Y... Estás igualitico Estás igualitico Con el pelo parado Sí, sí Tiene otro lucro ahora Estoy sorprendido De todo lo que has logrado Con tu música Oye, mira Y yo estoy encantada De volverte a dar Después de tantos años ¿Sabes, Carlitos? Y seguimos vigentes Vigentes Esto fue una escuela Para ti, Amparo Estaba llegado De un gran De un misionario Que te dio en algún momento Mucho Pero que además Te soltó las alas No, pero sobre todo Yo siendo que soy bogotana Porque soy de Bogotá Me presentó Lo que es el vallenato Y lo acogí Dentro de mi corazón Y por eso al final Cuando compuse esta canción De la tusa Ha salido lo que tenía En mi corazón Que es el vallenato clásico Que eso es lo que Aprendí de Carlos Vives Vallenato Y una carrera Que te ha dado Precisamente Giras por muchísimos países Y hablemos un poquito Precisamente de este video Donde fue rodado Quieren participar Bueno, pues mira El video lo rodamos En Madrid En España El director Es un director venezolano Y todo el equipo Que trabajó conmigo Todos sean venezolanos Gente joven Que están empezando Pero que claramente Captaron la idea Que yo quería del video Que era un poco así Como divertido Como de tomadera de pelo Porque en el fondo Mire, todos hemos tenido tuzas Por favor Pero al final ¿Saben qué? Una tusa Nada que ver Un clavo Saca otro clavo Y simplemente Váyanse de parranda Un traguito Un vallenato Y chao pescado Y asúmelo George Porque allá en Cúcuta Esa platica Se perdió No, no, no Ah, el rato se perdió Hombre, claro que sí No, no, no Deje así Deje así Por favor Mejor sigamos hablando De esto Que cantando uno Soluciona las penas Hablemos un poquito De tu canal De tus redes sociales Mira, yo tengo Bueno, mis canales Bueno, mis redes sociales Son Instagram Amparo Sandino Music En Facebook Amparo Sandino Oficial Y bueno, tengo mi página web AmparoSandino.com Pero también Pueden ver el video En YouTube Está en mi canal De Amparo Sandino O sea que A entusarse todos Amparo, Amparo Es un orgullo nuestro Hasta las pasadas fronteras Ha llegado a Europa Y poner un sello musical Es reconocida En muchos mercados Y es un honor Un placer Gracias No, yo encantada De estar con ustedes De verdad que sí Me hace muchísima ilusión Y sobre todo Estar en Bravísimo Y en mi ciudad En Bogotá ¿Y cómo es que dice el coro? Vente de parranda Ay Deja ya esa vaina Vente de parranda Te digo Esa platica Se perdió